Y ahora me empieza el rumor de la sufriguita, cantando a la nariz No te olvido mi serrillo, estoy devuelto otra vez Y la querida mi voz, te dará tu calor en una parte suelta Y la querida mi voz, te dará tu calor en un atardecer ¿Qué es? ¿Qué es? Día de esto Sí, güey, güey, güey Bien Día de esto